Le precede su proverbial estabilidad en el Sistema Electroenergético Nacional y aunque usted encainada despreciable récord con menos salidas del servicio este año, la obsolescencia tecnológica y el aplazamiento de los mantenimientos programados hacen mella en la disponibilidad de sus dos unidades. Tiene hoy una pérdida de hermeticidad en la cámara frontal de la caldera que trae consigo emanación de gases de la combustión hacia el exterior y que tiene también una incidencia negativa en el ambiente y que los operadores no puedan transitar por esa área. Tiene también deterioro en el sistema de regulación de la turbina que la está limitando en algún momento en la regulación de la frecuencia. El ciclo es cada siete años, le correspondía en el año 2016 que no se hizo. Tiene desalineamiento en los sobrecalentadores secundarios y el recalentador que traen consigo una alta presión en el horno y esta alta presión limita también la generación de vapor de la caldera y por tanto la energía que es capaz de entregar esta unidad. También se necesita un mantenimiento general a las válvulas de regulación de vapor de la turbina. Entre los equipos fuera de servicio, nueve de los diez sopletes de hollín en la caldera para lo que estos innovadores intentan hallar solución. No, no tenemos nada nuevo, vamos a tratar con lo que tenemos en los almacenes que te aguante la temperatura y la presión que llevan ellos a cometer el trabajo porque de verdad que sopletes no hay, caña de sopletes no hay nueva, cuesta muy caro en el mercado y por todos los problemas que todo el mundo conoce no hay nada para ellos. Estas son innovaciones que nosotros vamos a hacer ahora porque no tenemos nada. ¿Cuántas veces tienen que hacer eso? Infinidades de veces. Añade complejidad a la rutina operativa diaria en la Carlos Manuel de Céspedes un problema de larga data y aún sin soluciones. La proliferación desde su aparición en 2007 de un organismo invasor, el pernaviridis, continúa haciendo estragos en el canal de entrada del sistema de enfriamiento de la termogeneradora. De siete metros de profundidad que tiene el canal, hay tres que están ya cubiertos por este sieno que se forma y limita la entrada de agua, de enfriamiento de las unidades. Esto trae consigo un empeoramiento del vacío en los condensadores y esto redunda en un sobreconsumo de combustible que son pérdidas millonarias. Faenas como esta complejizan las del colectivo con alto sentido de pertenencia y estable al que caracterizó durante generaciones la tradición familiar. Nuestros indicadores de fluctuación estaban siempre por debajo del 4%. Hoy la situación se ha revertido totalmente. La fluctuación alcanza índice por encima del 14%. Para ellos la escala salarial aplicada tras el ordenamiento hoy no se corresponde con la responsabilidad y complejidades del trabajo. ¿Se pagan condiciones anormales de trabajo? Se pagan en la medida de la aprobación que tiene tradicionalmente esta planta. No en la medida de las nuevas condiciones que se han generado a partir de la obsolescencia que tiene. ¿Cuál es el salario promedio? El salario promedio de esta planta está sobre los 5.900 pesos. Hay que hacer varias funciones. Hemos tenido que utilizar el trabajo extraordinario. El operador ha tenido que regresar en sus días francos para poder cubrir posiciones que hoy no tenemos cubiertas. ¿Por qué estás dando clases si eres el director técnico? Bueno, en el momento lo amerita. Es decir, en este momento tenemos varias situaciones con los operadores. Prácticamente un operador por turno falta. Y hay un éxito de personas aquí. Cuando un operador aquí que estamos dando el curso, se demora hasta 5 años en hacer un operador confiable, nos queda un problema. Tenemos un, vamos a decirle, un bache generacional de operadores, que es un problema. Sobre todo si se necesita pericia ante el deterioro técnico que ha ocasionado, en lo que va de año, 22 salidas de emergencia, el equivalente a seis días de servicio, el doble de la estadística de 2021. Estos problemas van a ser resueltos en una salida que está planificada para este año de 10 días, en el cual se van a acometer los trabajos, se van a dar mantenimiento a un grupo de equipos auxiliares y la unidad va a alcanzar los 158 megawatts. Debemos hacer un mantenimiento que está planificado para 90 días. En espera de esta oportunidad, en la Carlos Manuel de Céspedes se reconstruye uno de los ocho quemadores de la caldera de la unidad número 4, para cuyo reemplazo no se ha contado con financiamiento. Mientras, alargan los turnos, forman fuerza especializada joven y sortean contratiempos para seguir generando comparámetros cercanos a los de diseño en la planta más estable del sistema. Ismari Barcia, Notisur.